Ayer en la primera lectura escuchábamos como el rey Saúl, después de que David fuera el que venciera a Goliat y librara al pueblo de los filisteos por la envidia, su corazón se corrompía y su mirada sobre David se desviaba. Desde aquel momento miró mal a David y deseaba acabar con él. Y hoy vemos como ya la misión de Saúl como rey se ha desbaratado completamente. La envidia, primero fue la soberbia, recordábamos, respecto a Dios y la desobediencia de Dios, después la envidia respecto a un hermano, hacen que de repente la misión fundamental del rey de Israel se convierta en perseguir a un joven para matarlo. Dije que recogió a tres mil hombres y se fue detrás de David buscándolo para matarlo. ¿Cómo? Cuando el pecado, por pequeño y sutil que sea, anida en nuestro corazón, si no lo cortamos, si no es cortado con la gracia de Dios, toma toda nuestra vida poquito a poco. Esto es muy importante en la lucha contra el pecado porque mirad, nosotros pensamos que en nuestra vida podemos hacer componendas, que podemos ir ajustando el Evangelio y la revelación de Dios a lo que a nosotros nos resulta más cómodo. Y en unas cosas obedecer al Señor y en otras no, y en unos campos de nuestra vida dejarle entrar y en otros no, y en unas situaciones actuar como cristianos y en otras no. Pero mirad, nuestra vida podría semejarse a un submarino. Un submarino o está aislado del agua o se hunde, o la cabina está en perfectas condiciones o si hay una pequeña rendija, empezarán entrando unas gotas, pero rápidamente esa rendija se convertirá en una brecha y el uso marino se hundirá. Porque la presión del agua es mucha. Jesús, cuando se refiere al diablo, se refiere como el príncipe de este mundo. En el Apocalipsis escuchamos que después de la batalla entre Miguel y sus ángeles, con Satanás, el dragón y sus ángeles, el dragón es arrojado a la tierra. El maligno se pasea por la tierra como Pedro por su casa, para que nos entendamos. Y entonces el que quiere vivir en fidelidad al Señor, vive también esta presión grande como la del submarino. Y si no nos determinamos por seguir al Señor con una total entrega de nuestra vida y dejándole que Él entre y que ocupe todas las habitaciones de nuestro corazón, todas las dimensiones de nuestra vida, al final nos hundiremos. Y es lo que le ha pasado a Saúl. Primero ha obedecido a Dios, pero a medias. Luego ha dejado que el pensamiento de la envidia anide en su corazón y crezca. Y aunque su hijo Jonatán lo ha convencido desde fuera, oye mira que David no es malo tal, y David vuelve al servicio del rey, incluso es David el único que puede calmar los ataques de ira del rey, con sus salmos y sus cantos, con su arpa. Incluso Saúl intenta en un momento clavarlo contra la pared con una lanza y David lo esquiva. Y David ha escapado ya porque ve que el rey quiere... O sea, incluso que Jonatán lo ha intentado convencer, el corazón de Saúl está emponzoñado. Y le lleva a desbocarse completamente, ¿no? Pero mirad, si nos fijábamos bien ayer en Saúl y en lo que hace el pecado en nuestro corazón cuando dejamos que anide, hoy os invito a que nos fijemos en David. Porque David es consciente, primero, de que ha sido ungido por Dios para ser rey de Israel. Segundo, de que él no ha hecho nada malo, de que es Saúl el que se está volviendo loco. Y él es el que, sin tener por qué, siendo el salvador del pueblo de Israel, está teniendo que huir del propio rey de Israel. Y entonces se da esta situación. Esta situación que es de berlanga, o es perpéntica, ¿no? No lo sé, está el rey haciendo caca en una cueva. En una situación de total indefensión. Donde no puede hacer nada. De total indefensión. En su intimidad. Es decir, en su situación, si una persona puede creerse algo en esta vida, no se le tiene que olvidar que él también va al baño a hacer sus necesidades. Hasta el rey de España y hasta el papa de Roma. Cuando nos creemos grandes... Recuerdo mi profesor de antropología filosófica en la facultad de teología que decía he estado con un virus estomacal y he sido consciente de la contingencia del ser humano. Basta un pequeño virus, un pequeño malestar de barriga o un apretón para que recuerdes que eres mortal. Pues así está el rey Saúl, que está creyéndose un dios que puede impartir vida o muerte por su propio capricho, persiguiendo a David con un ejército, pero que tiene que parar a hacer caca. Y en esta situación, va y resulta que entra en la cueva donde está escondido David con sus hombres. Los hombres que van con David, que son la mayoría unos desarrapados, le dicen... Hacen una lectura superficial de la acción de la providencia de Dios. Dicen, Dios te ha puesto al rey en tus manos. Y le dicen, en pocas palabras, tómate la justicia por tu mano. Véngate. Si Dios te lo ha puesto en bandeja de plata, aprovecha que es tu momento. Ahora tienes el momento de devolvérsela y de poder vivir tranquilo. Pero David, que es un hombre según el corazón de Dios y que el Espíritu Santo está con él desde el día en que ha sido ungido como rey de Israel, dice, no. Lejos de mí poner mi mano sobre el ungido del Señor. David sabe que los dones y la llamada de Dios, como dirá San Pablo, son irrevocables. Que Saúl es el ungido y que será Dios el que acabe con ese reinado y lo ponga él como rey. Él tiene la promesa de que va a ser el rey de Israel. Pero él no hace triquiñuelas para conseguir eso. No interpreta la voluntad de Dios ajustándola a sus criterios para hacer lo que le da la gana y lo que le resulta más cómodo. Espera en Dios, dirá después en el Salmo. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Espera en Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que él conduzca la historia. Ahora bien, pone de manifiesto quién es él y que él está de parte de Dios y actúa conforme a la voluntad de Dios. Corta la orla del manto de Saúl y cuando Saúl ya ha salido, sale y dice, hoy te he podido matar, mira tu manto. Mira tu manto. Y verás que te falta un trozo. Lo tengo yo. Igual que te he cortado el manto, podría haberte traspasado el corazón. O te hubiera podido cortar la cabeza. ¿Por qué me persigues? Busca el bien del rey. No tiene al rey por enemigo. No tiene a Saúl por enemigo. Aunque Saúl se ha hecho enemigo suyo. Os digo que nos fijemos hoy en David porque el Señor en el sermón de la montaña nos enseñará cómo relacionarnos con nuestros enemigos de esta tierra. Ahora, no con el enemigo en mayúsculas, que con ese no hay que hacer ningún tipo de pacto, sino con los enemigos del día a día, con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que quieren nuestro malo, con aquellos que han hecho cosas para hacernos daño. ¿Cómo relacionarme con ellos? El Señor dirá, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, rogad por los que os difamen. Así seréis hijos de vuestro Padre Celestial. No devolváis mal por mal, insulto por insulto, al contrario, responded con una bendición. Esta es la nueva forma de vivir que nos ha traído Jesucristo y que Él ha vivido dejándose clavar en la cruz y perdonando a sus verdugos. David es una imagen de Jesús que vendrá del verdadero pastor y rey de su pueblo Israel y de toda la humanidad, del universo entero. Y nos enseña a vivir de un modo nuevo. Si ayer pensábamos y meditábamos un poco, ¿a qué personas les tengo envidia? ¿Con quién me he comparado? ¿Con quién ha nacido recelo, rencor, odio en mi corazón por cualquier motivo? Hoy sería al revés. Os invito a pensar cómo me relaciono con aquellas personas que me hacen daño, que me destruyen, que aunque yo intento hacerles el bien, me siguen fastidiando. Que cuando tienen la oportunidad, me sueltan una pollita, un comentario, o a mis espaldas dicen, o con los que sí que de verdad, cuando voy por la calle me giran la cara y no me saludan. Quienes me niegan la palabra, quienes me guardan rencor por algo que ya les he pedido perdón. ¿Cómo me relaciono con ellos? Porque aquí hay una palabra muy sencilla que resume lo que está viviendo David, ¿eh? Y es el perdón. Y Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos y les enseña al Padre Nuestro, dice, va diciendo todas las peticiones, pero solo en una petición pone condiciones. Le perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Es decir, que Dios perdona siempre, pero nosotros sí que tenemos en nuestra mano el cerrar la llave del perdón y de la misericordia de Dios con nuestra libertad. Y a lo mejor alguien dice, y es que tengo un rencor ahí, que de verdad que intento perdonar y no puedo perdonar. Y si se me pusiera la situación de vengarme, me iría de cabeza. Me iría de cabeza. O podríamos argumentar desde la justicia humana y decir, no, es que es justo que me devuelva eso. Porque me corresponde a mí. Es justo que pague por lo que me ha hecho. Eso es lo justo. Jesús te dice, bueno, hay una justicia superior que es la justicia de la cruz. La justicia del Hijo de Dios crucificado, el inocente por los culpables. Que estamos nosotros llamados a compartir. Quien quiera seguirme, ni es a sí mismo, tome ese cruz y me siga. Porque quien quiera ganar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida, por mí, la encontrará. Y entonces, es verdad, nosotros tenemos una psicología, tenemos unos sentimientos, tenemos una memoria. Y cuando alguien nos ha hecho daño y nos ha hecho mucho daño, y más si era un daño que consideramos injusto, que no entendemos por qué lo hizo, nos genera un resentimiento. Pero mirad, es distinto el resentimiento del rencor. Me gustaría hoy que pudiéramos diferenciar estas dos cosas. Porque el resentimiento es algo que yo no elijo. Es un sentimiento. Y los sentimientos, en los sentimientos no entra en juego mi voluntad. El sentimiento es una pasión. Es algo que yo padezco, es algo que me viene dado. Que nace en mí. Y si hay una herida, pues lo normal es que duela. Y que cuando me encuentre con esa persona, me siente mal. O me nazcan sentimientos de rechazo hacia esa persona. O aparezcan pensamientos de venganza en mi cabeza. O que no quiera verla. Entonces, hay una parte que yo no elijo, que me viene dada. Pero el rencor juega en la parte de las voluntades. Con esos sentimientos, ¿yo qué hago? Los alimento, me uno a ellos, me autojustifico, les doy cova, dejo que se asienten en mi corazón, me cierro al perdón. O me voy a los pies de la cruz. Le digo, Señor, yo no puedo perdonar. Pero quiero perdonar. Quiero que Tú me enseñes a perdonar. Quiero que Tú me liberes de estos sentimientos. Quiero poder no desear el mal a esa persona. Quiero poder no hacerle el mal. Quiero poder incluso desearle el bien y hacerle el bien. Pero no puedo. Dame Tu gracia. Que solamente con Tu gracia podré. Te pido por ella, Señor, bendícela. Que pueda convertirse también. Quítale este pecado. No se lo tengas en cuenta. Como hace Jesús en la cruz. Padre, no les... Como hace Esteban cuando va a ser martirizado. Padre, no les... Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Imitando a Jesús que en la cruz había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está nuestra forma de vivir. Y el que no quiera entrar en esa forma de vivir, por grande que sea el daño que le han hecho, que sepa que está cerrándose a la misericordia de Dios. Está cerrándose a poder ser el perdonado. Yo no te digo que no sientas. Porque hay cosas que tardan tiempo en curarse. Pero que dentro de tus sentimientos los pongas a los pies de la cruz. Y pidas al Señor la gracia de perdonar. Mirad, hoy... En el Evangelio hemos escuchado la lección de los doce. Estos doce van a ser testigos de esta forma de vivir. Van a aprender de Jesús. Cómo se vive esta realidad. Les va a costar. En un momento Jesús les dirá, ¿también vosotros queréis marcharos? Porque son duras estas palabras. De verdad... No sé si me interesa seguir a Jesús. Judas no quiso entrar por ahí. Judas quiso que la justicia frente a los romanos fuera de su mano. Esperaba que Jesús se impusiera. Y no entendió el modo de actuar de Jesús. Que era vencer al mal con el bien. Con la entrega de la propia vida. Y no quiso entrar por ahí, por el camino estrecho. No quiso entrar por la senda estrecha. Quiso hacer su propio juego. Y recordad lo que decíamos ayer. El salario del pecado es la muerte. Acabó suicidándose. Los otros discípulos también eran pobres. Limitados. Los hijos del Cebedeo que aparecen aquí. Que decía... Juan y el hermano de Santiago. Quien expuso de nombre Boanerges. Es decir, hijos del Tureno. Son los que en un momento le dicen a Jesús. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo? Y que acabe con ellos. ¿Quieres que les parta un rayo? Y Jesús les dice. ¿De qué vais? ¿No os habéis enterado de nada? Que el poder que os he dado es para expulsar demonios. No para eliminar y fulminar personas. ¿Que os habéis confundido de enemigo? El Señor quiere darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para vivir conforme a su voluntad. No podemos conformarnos con un cristianismo a medias. Con un barniz de cristianismo necesitamos. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Y nos dé un corazón como el corazón de Cristo. Manso y humilde. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y se comienza trabajando por la paz. Perdonando los que a ti te han hecho daño. Y se comienza construyendo la guerra. Devolviendo mal por mal y insulto por insulto. La partida comienza en el corazón de cada uno. En tu propia casa. En tus propias relaciones. Pues que el Señor nos lo conceda. Sabemos que somos pobres. Pero sabemos que como Dios dice a San Pablo. Su gracia nos basta. Porque su fuerza se realiza en nuestra debilidad. Que así sea.